Ahora vamos a decir, eh... Hola, 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 hola Usted vio el día antes de la cuando hacía la celdada de Jalleja la vuelta a Cristina Usted vio aquí en el caballón y en el dominio tenía la bicicleta arreglada Que pusieran los armamento y quedan Por favor, pare aquí A los apartamentos de Jalleja era esta, porque el gentrucho va a poner aquí, fue acá Dejo en Jalleja esta, después había los japoneros ahora es el tamaño de los japoneros Hay que borrarlos, hay que borrarlos japoneros Tiene esta verdura o la estuja, según lo que tenéis Las patacas se pagan Aquí como pueden ver de fuente fue donde se empezó la fábrica, geo, calzado geo Aquí aquí está toda la producción como calzado sin tierno pero esto fue porque tierno al final y 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